El otro tenia muchas cosas Anyways, mire aquí nos encontramos a... ¿Quién? ¿A Moisés? ¿De dónde? De la laguna... Tejomulco Bueno, por ahí un ranchito olvidado Que nadie lo conoce De acá, de Monterrey ¡Pulo Monterrey! Ok ¿Nos vamos a ver su carro? Hay dos, tres Dos, tres, ¿verdad? Vamos a ver Más o menos, dos, dos Hay nomás para las cocas ¿Cómo se llama? ¿El Commander o qué? Sí Ok, ¿le vas a mandar el saludo a alguien? Virgilio López, Santo Mundo Tío Mundo de Tarraza ¿Y qué estás celebrando aquí el 4 de Julio? El 4 de Julio, aunque no somos americanos Pero aquí estamos... Ahora pues... ¡América! Aquí estamos en el medio Y este es otro automóvil Ahorita no me marcas ¿El clásico de Usteno? Sí Pero ahí está el este... Esa, esa Ok Ok, chicos Ya nos vamos porque... Ya Oh, ¿que están haciendo carne asada? Sí Adiós, chicos Ok, anyway Están celebrando el 4 de Julio Y lo están celebrando Cocinando carnitas asadas Tortillas Tortillas Y carnitas asadas Y guacamole Hola Se la va a poner ahí, dice Ajá, sí Ya Pero no salió... A usted la cara de usted no salió nomás Gracias, gracias Se lo agradece ¿A la cocinera? ¿A la cocinera? A mi tío ¿Quién está cocinando de especialidad de la casa? Mami Mami, yo quiero que la puches Ok, ok, ok Ok, ok ¡Santiago! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? ¿Marilín Mensón? Sí Ok Hola, ¿y tú quién eres? ¿Hola? Mira, 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 chiquitita Here is my turn to be on it Puchanos No ¿Y tú quién eres? Just push this one more time, pues No ¿Y tú quién eres? Last time, pucha no Ya no Ok Anyways, ahora sí Adiós Last time You were there Bye